A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón, el que inventó la hamburguesa es un campeón. Nada de acelga ni de fideos, esa comida es aburrida, no la quiero, no más polenta ni ensalada, a mí todo eso me parece una pavada, no tanta fruta, menos verdura, la remolacha me parece una tortura, a ver si paran con el pescado, no se dan cuenta que me tienen cansado. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón, el que inventó la hamburguesa es un campeón. Yo ya no quiero comer más guiso, porque me tienen la paciencia por el piso, la zanahoria y el zapallo, cuando la ponen en la mesa me desmayo. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón, el que inventó la hamburguesa es un campeón, el que inventó la hamburguesa, la hamburguesa, quien la inventó es un campeón sin discusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a empezar! Como, ¡ multipIA nospsamos apartando! ¡Dá un oi palo! ¡El mejor!! ¡A meidän compramos ese quejabos por aquí ! ¡Ap paradúngelo por arriba! 어지vemos o quejadón Este queijo aquí no usó, nos gastamos dinero. A mí me gustan las hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas.